Que nos explique Tú dices que cambió en el proceso de divorcio Sí, ya no era algo como consensuado Ya era un tema de Donde no puedo decir que Se presume que dice así Pero muchas personas se han acercado a mí En donde él en sitios públicos Ha dicho que me va a dejar sin nada Que él me creó y me va a desbaratar Bienvenidos a otro episodio De Más Allá de las Redes En esta ocasión me acompaña Una joven mujer emprendedora De la República Dominicana Ella me cuenta que nació en Santo Domingo Pero se fue a una de las provincias del sur del país Porque allá fue donde se estableció Con su familia Lamentablemente hace algunos días He estado viendo y mucha gente A mí me ha estado enviando insistentemente Es la verdad Su caso porque está atravesando Por una situación bastante difícil Así que bienvenida a este canal Lorena Vargas Pepe ¿Cómo está? Todo muy bien, gracias Lorena, decía yo que usted es de Santo Domingo Pero se fue para el sur Así es Pero nací Para el sur Sí, pero nací en Estados Unidos Déjeme corregir Lorena es gringa Ok Usted nació en Estados Unidos Vamos a ver No Mi mamá Mucho tiempo fue residente Ya ahora me mueve ciudadana Y me fue a dar a luz Para Estados Unidos Mis hijos también nacieron allá Pero realmente Mi crianza Estudios y todo Fue en Santo Domingo Ok Y su mamá decide dar a luz allá Exacto Por un tema coyuntural Para los papeles y eso Me imagino Me imagino yo también Eso pienso yo ¿Verdad? Entonces Pero usted se cría aquí Y no se cría allá Exacto Yo me criaba aquí Ok Muy bien Entonces en Santo Domingo Así es De Estados Unidos Pero cría en Santo Domingo Así es ¿Dónde creció aquí? Bueno Mis primeros años Los viví en Santiago De Los Caballeros Mi hermano mayor nació allá Mis padres Mi papá era profesor En la época Mayma Son odontólogos ambos Ok Y luego de Cuando teníamos Yo tenía 4 o 5 años Nos mudamos a Santo Domingo En donde nos mudamos En Cristo Rey Wow Cristo Rey Popular Cristo Rey Sí Pero no era tan popular Popular en ese momento No popular La gente sabe Como que yo digo popular No era la 42 Ahora Pero Cristo Rey Siempre ha sido Un barrio Bien complejo Sí Para decirlo de alguna manera Mis padres Tienen una clínica Odontológica Allá en Naubando Y ahí duramos Aproximadamente 5 años Y luego nos mudamos A las praderas Ok De Cristo Rey De Santiago Para Cristo Rey Y luego las praderas Y ahí mi papá Sigue viviendo Oh excelente Muy bien Y como era Lorena De niña Inquieta Tranquila Súper inquieta Traviesa Curiosa Un poquito machorra ¿Le gustaba jugar con los varones? No Era más como Como juego De ensuciarme No me gustaba ponerme vestido Brincar Subirme a la azotea Yo era bien bellaquita En ese sentido No era femenina Para nada ¿Y cuándo cambia eso? Yo creo que Ya terminó la universidad O sea Yo hasta en la universidad También era como Un poquito descuidada No era tan femenina Ahora mismo Ya sí Entiendo que es un deber Es una necesidad Uno verse Bien Presentable Femenino Pero hubo un tiempo Que no era mi prioridad ¿No? Entiendo Yo diría que es más Una decisión Y un tema de gustos Sí, sí Pero usted está ligada También al mundo del maquillaje Exacto Por eso Así es ¿Qué estudió? Yo estudié Derecho Yo estudié Derecho En la Pocamayma Estudié en el colegio En el Serafín Serafín de Asís Y estudié En la Pocamayma Derecho O sea que usted es abogada Sí ¿En qué área se especializó? No, yo no hice ningún tipo de ¿No ejerció? No No ejercí Porque me casé Estando en la universidad Y me mudé Inmediatamente a Barahona O sea, yo mi graduación Fue un 26 de enero Y ya el primero de febrero Yo estaba en Barahona Guau, pero rápido Sí Interesante Pero ¿Por qué nunca Ejercer una carrera que estudió? ¿No le gustaba? Sí, me gustaba mucho Lo que pasa es que el área Que a mí como me llamaba Un poquito la atención Era la propiedad intelectual Y yo sabía que En Barahona Eso no tenía Ningún tipo de trascendencia Me gustaba mucho También el Derecho Migratorio Pero con Cosas de la vida No ejercí Mi carrera Se metió en familia Como decimos nosotros Así es Pero en algún momento Le picó el bichito De tengo que hacer algo ¿Verdad? Claro que sí Claro que sí ¿Cuándo? Bueno, cuando ya me mudé a Barahona Yo trabajaba aquí en Santo Domingo En hormigones Moya Nada que ver con mi carrera tampoco Dejo mi trabajo Para mudarme Y duro aproximadamente Un año Sin trabajar Allá en Barahona Por temas de Que no Que hay escasez No hay tantas oportunidades De trabajo Recuerdo que mi primer trabajo Fue en una escuela De maestra de inglés Y yo no tenía formación Como maestra Yo nada más sabía el idioma Y ahí duré poquito tiempo Pero me sentí bien O sea, fue como el primer trabajo Estando allá en Barahona Y ya luego conseguí Trabajo en el banco de reservas Muchas personas Lorena Me escribieron Para hablarme de su situación Y yo diría que El 95% Cuando se referían a usted Hablaban de una mujer emprendedora Una mujer que se ha abierto Paso aquí Una mujer que la gente conoce Que han visto su proceso Yo quiero que usted me cuente Cuál ha sido su proceso Qué es lo que hace Porque la gente la conoce Y de alguna manera La describen de esa manera Bueno, cuando llego a Barahona Que no conozco a nadie O sea, yo no tengo amigos de infancia Familiares cercanos Sí tengo familia Pero no somos muy cercanos Yo me sentí un poquito sola Y más que estaba un poquito aislada De mis amistades Y ahí comienzo un curso de maquillaje Luego que termino de trabajar En el banco de reservas Yo renuncio al banco de reservas Por mi tercer embarazo En mi tercer embarazo Decido tomarlo con calma Porque el segundo lo trabajé Y fue un poquito tedioso Y como daba luz fuera del país Y tenía que viajar varias veces Creo que los permisos Se me iban a poner un poquito difíciles Entonces cuando regreso Que estoy sin trabajo nuevamente Tomo un curso de maquillaje Con Natacha Nina Que creo que yo fui su primer taller Su segundo curso de maquillaje profesional Y solamente éramos dos personas Wow Sí Que ahora es un imperio Que felicidades Claro que sí Y lo hice por No porque Yo no sabía ni siquiera maquillarme O sea yo estaba nula cero En esa área Y lo hago más Para hacer algo diferente Porque era un nicho Que estaba totalmente virgen En Barahona Y efectivamente Termino mi curso profesional Tomo una parte de la casa Y lo convierto en un pequeño estudio Y ahí que empiezo A hacer un pequeño nombre Que fue creciendo al paso Con talleres Maquillando Quizá una vez armé una novia Pero yo me sentía bien O sea me sentía que estaba Haciendo algo que me gustaba Yo duré en la casa Aproximadamente un año Y ya Vi la necesidad O sea hubo una necesidad De crecimiento Y mi suegra en ese momento Tenía un local Prácticamente abandonado Entonces yo Soy un poquito Vamos a decir Que como dicen Buenos dominicanos Con lo que me cojo O sea yo digo Es que yo sé Que va a funcionar Y yo lo quiero hacer Y dije no Vamos a pedirle El local Y vamos a arreglarlo O sea estamos hablando De que eran los pequeños ahorros Que podíamos tener Lo invertimos en ese En ese local Para condicionarlo Recuerdo que Empezó con el nombre De Lorena Varga En el bar Y solamente eran Cuatro empleadas Y yo Yo hice mi espacio De maquillaje Tenía tres manicuristas Pedicuristas Y una persona De acrílico Entonces Ya ahí sí se fue Dando a conocer Mi nombre Tuvo que cambiar El nombre Porque como era algo Nuevo en Barahona Entendían que era un bar Y literalmente Entraban personas Yo quiero una Yo no señor Es un bar Es como que tenemos Un menú de servicio Una jumbo por favor Sí No no Sí pasó Sí Sí pasó Entonces cambiamos A Nel Spa Ok Entonces ya luego Fuimos creciendo El mismo cliente Exigía que quería Hacerse todo En un mismo lugar Y yo negaba A poner un salón Yo decía Es que yo no sé Nada de salón ¿Qué hago? O sea es que yo no sé Tinte Había tantas cosas Y yo esa no es mi área Pues sí Pues me arriesgué E hice dos estaciones De salón Que me quedaron pequeñas Para resumir Ahora mismo son seis Estaciones de salón Wow Hay cuatro estaciones De acrílico Tres estaciones De manicure y pedicure Y claro Mi estación de De maquillaje En el mismo local Nosotros crecimos Hacia atrás Y hasta un tercer nivel Wow Porque hice una Una estética En el segundo nivel Yo me formé también Como cosmetóloga Entonces hicimos Una estética Pusimos depilación Láser Masaje Todo Ok O sea que De legislaciones Al mundo del maquillaje Y la belleza Así es Muy bien Entonces si yo le pregunto A alguien por usted En Barahona De seguro Sobre todo a mujeres De seguro que sabrán Algo al respecto O habrán pasado Por el salón Los clientes también O hombres Claro Tienen que saber Obligatoriamente Que hemos tratado De hacer un nombre Con mucho sacrificio Ok Todo este proceso De emprendimiento Usted lo Lo desarrolla Mientras está Casada Si claro Y todo inicia Cuando conoce a su pareja En la universidad Se casa Se va para allá Exactamente Ok Yo creo que usted me cuente Ese proceso Y cuando inicia Digamos Esta situación problemática Que tiene actualmente Bueno El proceso Realmente Mi expareja No es una persona mala No puedo decir eso O sea Mis años de casada Yo tuve una persona Cariñosa Era una persona Que normalmente En público Era bastante fusivo Bastante Alardeaba De su mujer De que ve ella De De que yo soy Privilegiado De todo eso Porque es la realidad O sea Yo si viví eso Por eso la persona A veces me dicen Como tu aguantaste tanto Porque yo no me daba cuenta Habían cosas Que no me daba cuenta Porque ahora Cuando estoy fuera Después de 19 años Que puedo ver mensajes Que yo no borro mensajes Y veo mensajes Me doy cuenta De un grado De manipulación Bastante grande Y que Quizá Cuando tu estás dentro Tu lo ves Como Quizás Soy yo Que estoy mal O soy yo Que estoy equivocada Y tu te empiezas A cuestionar Tu De si tu lo estás Haciendo bien O estás haciéndolo mal Pero tu te das cuenta Ya cuando sales Por eso Uno no puede juzgar Tan fácil La situación de nadie Porque hay que vivirlo Para sentirlo Y también Ni siquiera Ni siquiera con cosas Que le pasan a terceros Tu te das cuenta Tienen que pasarte a ti Y despertar tu Pero realmente Mi matrimonio Fue un matrimonio normal Fue bastante complaciente Él Me apoyaba En todos mis proyectos No puedo decir Lo contrario Creyó en mí Al igual que yo En todo momento Fui fiel creyente De su crecimiento laboral El cual me siento Muy orgullosa Hasta donde le ha llegado Hasta que Yo por ejemplo Empezaron las cosas A cambiar Cuando Yo cuando llego a Barahona Soy Que era una cosa Que me chocaba mucho Era La mujer de fulano De tal Y yo Eso se usa mucho En los pueblos Ay la mujer de fulano Y eso me chocaba Un poquito Es que No yo soy la esposa De mi nombre Lorena Hola mucho gusto No era que me molestaba Pero era como que ¿Por qué? Como Como que si uno Fue una cosa Como una pertenencia Pero ya Pero las cosas Empiezan a cambiar Un poquito Cuando él pasa A ser El marido De Lorena Vargas Ahí las cosas Comienzan a A sacar en cara Cosas A decir Tú eres una súper mujer Tú lo puedes resolver A decir Claro Tú eres la mujer maravilla Que todo lo hace Que todo lo hace bien Y yo Me quedaba como Pero Nadie Ha dicho eso O sea ¿Por qué? ¿Por qué tú te tienes Que expresar así? Simplemente Por cosas simples No eran Ni siquiera habían temas Tan profundos O tan difíciles Que no se puedan resolver Conversando Normalmente Y racionalmente Entonces Luego que Empiezan como estos temas Ya todo era un problema Cualquier cosa Era un tema De discusión Y eso A la corta o a la larga Afecta Tu estado de ánimo Y La idea era Conversar En muchas ocasiones Yo propicé Conversaciones Hasta me Me ayudé O me O me O traté De pedir ayuda Directa A sus familiares Mi familia nunca Supo nada Yo eso sí tengo Que soy muy reservada Con mis cosas Cuando todo explota Mi mamá no sabía nada Mi hermano prácticamente No sabía nada Porque yo no suelo Demostrarme débil Yo no suelo Demostrarme O mostrarme Vulnerable Delante del otro Que es un error Porque hay gente Que te quiere mucho alrededor Y quizás tú Decir en un momento Mira yo Me siento un poquito Mal por esto Y quizás un buen consejo De alguien querido Hubiese hecho La diferencia Así es Entonces Ya cuando Pasan temas Que prefiero No No hablarlo Por Por respeto En donde Veo cosas Que no están bien Pido Separarme Yo pido primero En septiembre Del año pasado Le digo Mira yo entiendo Que ya es mucho Y yo me quiero Separar Efectivamente Él reacciona ¿Por qué no? Donde tengo conversaciones Él pidiendo Que por favor Por la familia Que piensen La familia Y yo por la familia Que yo estoy pensando Yo duré tanto tiempo Porque nuestro hijo pequeño Tiene autismo Entonces Porque Aunque suene cliché Que uno diga Ah no por los hijos Realmente sí Por los hijos Uno aguanta mucho Y en el caso de mi hijo Él era enfermo Con su papá Enfermo A tal nivel Que él comía Si su papá estaba Él Se dormía Cuando su papá estaba Él estaba tranquilo Cuando su papá estaba Entonces eso a mí Me decía Yo nunca en la vida Puedo separarme De esa persona Aunque me sienta Infeliz Porque yo sería incapaz De que mi hijo Fuera Hacha para atrás De todo lo que se ha logrado En todo este tiempo De terapias Y temas Que no hemos ido A Estados Unidos A darle terapia No puede ser que Por mi felicidad Yo vaya A dañar Todo un proceso Que se ha hecho con él Cuando yo empiezo A venir a casa Santo Domingo Consensuado por los dos Para darle terapias Porque la intención Era irnos Para Estados Unidos Yo dije Mira Vamos a hacer Un último intento De yo irme Un verano Para darle terapias Continuas Al niño Porque él tomaba Solamente terapia Una vez a la semana O quizás dos veces Una hora Que no es suficiente Para un niño Con una condición así Cuando vemos El cambio al mes O sea Un cambio total De ese niño Es que yo digo Mira Yo creo que El verano Se va a alargar Y yo voy a seguir Viniendo Trayendo al niño Yo venía Toda la semana De Barahona A traer al niño A terapia De lunes a miércoles Toda la semana Entonces En ese cambio Él dejó De ver De depender Tanto de su papá Él se vio Más independiente Ya él podía Comer solito Él veía televisión Solo Se dormía solo Y ahí yo dije Este es mi momento O sea Yo no me siento bien Entonces Vuelvo a lo de septiembre Cuando pasa lo de septiembre Es que yo digo Ya no más Ya yo entiendo Que mejor no separarnos Tú tienes a dónde ir Mi intención no era Venir a casa Santo Domingo Era quedarme embarazón En mi casa Y él se podía ir Donde su madre Que estaba sola Con su papá Y tenía espacio De más Para quedarse Yo no tenía Donde irme Con mis tres hijos En ese momento Mi mamá vive En Estados Unidos Mi papá vive aquí Pero no había condición Entonces Él se va Él primero Pasa el proceso De pedir Perdón De que no es Como yo creo De por favor Una oportunidad A la familia Y yo estaba Completamente decidida Que no Luego Me doy cuenta Que mis cuentas Fueron embargadas Yo no sé qué pasó Y lo llamo Y le digo ¿Qué pasó con mis cuentas? Que están embargadas Y él dice Yo no sé qué pasó Fue un viernes Y yo ¿Pero qué? ¿Me puedes explicar? Yo empezaba a averiguar Y nadie sabía nada Entonces Había un documento Que como a la semana Me lo entregaron Del por qué Las cuentas Estaban embargadas Él había Notificado Que se iba a empezar Un proceso de divorcio Que por favor Embarguen las cuentas Y el 21 de octubre Eso fue el 14 de octubre El embargo El 21 de octubre Yo recibo la demanda De divorcio ¿Las cuentas Eran tuyas O eran Estaban a nombre mío Pero nunca Nosotros tuvimos problemas Con temas de dinero Nunca hubo ese Que esto es mío Y esto es tuyo Nunca Todo estaba a nombre mío O todo está a nombre mío Préstamos Utilidades Como luz Agua Y todo Él es miembro Del ministerio público Y la razón Que él me daba Era Yo no puedo reflejarme Y yo le creía O sea Yo no Yo entendía Que era así Como decía Pero todo 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 Hasta el vehículo En donde él anda Está a nombre mío Completamente todo O sea Legalmente es tuyo Legalmente es mío Pero fue dentro De un matrimonio Y yo entiendo Que lo correcto En una separación De bienes Es mitad y mitad Lo correcto Es lo correcto Entonces Luego de esa Demanda de divorcio En donde Él La interpuso Como Incombatibilidad De caracteres Yo le dije No hay problema Vamos a cambiar La modalidad Que esto es mutuo Consentimiento Vamos a separarnos Buenalitis Nos reunimos En un restaurante Hicimos una lista De bienes Que la tengo Le tiré una foto La tengo La lista de bienes De préstamos También Que todos estaban A mi nombre Tanto personales Como comerciales Y nada Todo estaba bien Hasta que Repentinamente Él cambió Completamente O sea Él se volvió Un poquito más Avaro Él dejé de escucharlo Ya él no llamaba No había comunicación Alguna Cuando Empezamos El proceso De divorcio Que yo Tuve que cambiar De abogado El abogado Que tengo Actualmente Que es La única manera Que tengo Para comunicarme A través de los abogados Que pocas veces Se hace En El lapso De tiempo De octubre A la actualidad Yo creo que he recibido Más de 25 notificaciones Donde hay Cuatro oposiciones A las cuentas No una Son cuatro Lo que pasa es que Se levantó una Yo le puse una Dije tú me puse una Yo te pongo una también Porque siento como que No entiendo Que está pasando Pero él me puso luego Tres oposiciones Se levantaron La oposición Él se le entregó Su 50% Del dinero Y a mí Sigue embargado Mi 50% ¿Y por qué sigue embargado No tengo la menor idea Estamos esperando Un fallo de un juez Que es ahora En este mes ¿Y qué dice tu abogado? Esperar Esperar plazos Eso es lo único Hay que esperar plazos Hemos agotado Todos los procesos Civiles A ver Pero solamente Toca esperar Lo que no entiendo El por qué Si ya el divorcio Salió Yo puedo entender Que hay certificado financiero Que sí deben mantenerse Porque son certificados Hay que esperar Que se debaraten Pero las cuentas Pero tú dices Que él recibió su parte Él recibió su parte Porque tú no has recibido La tuya Esa es la pregunta Que nos hacemos Tanto los abogados Como yo Estamos esperando El fallo del juez Que nos explique Tú dices que cambió En el proceso De divorcio Sí Ya no era algo Como consensuado Ya era un tema De Donde No puedo decir Que es Se presume Que dice así Pero muchas personas Se han acercado a mí En donde Él en sitios públicos Ha dicho Que me va a dejar Sin nada Que él me creó Y me va a desbaratar Pero tú me hablas De una persona Que durante 19 años Es una persona Que yo no conozco A esa persona ¿Por qué tú crees Que eso pasa? O sea Que tú le atribuyes Ese cambio Tan repentino Es el papá De tus hijos Tres hijos Sí Dices Fue una persona amorosa Me apoyó ¿A qué tú crees Que se debe Este cambio? Yo entiendo que No hay justificación Alguna de que tú Puedas cambiar Tu personalidad Yo entiendo Que él Es una persona Que se adapta A lo que tú Quieres escuchar Para conseguir Lo que quiere O sea Es una persona Que Si tú Si quieres de ti Que tú estés Tranquila Él te va a decir Mi amor Yo te amo Porque eso es Lo que tú quieres Hoy Y te va a mandar Quizá En algún momento Donde tuvimos problemas Esas flores van a llegar Y esas flores llegaban De la nada Y a video Y llévaselo al salón Que todo el mundo lo vea Y quiero que Y llegaba Y mi amor Tú sí estás bella Pero nada de eso Pasaba en mi casa Él era un caballero Era una persona Encantadora Era una persona Que es difícil Que tú superes Esos estándares Muy difícil Y eso yo lo puedo decir No voy a hablar mentira O sea Era una persona Que yo estoy cansada Y estoy por ejemplo Maquillando Tengo 10 maquillajes seguidos Y esa persona Llegaba de la nada Me quitaba los zapatos Y me ponía Una sandalia más cómoda De nada Y todo el mundo Wow Que persona tan agradable Pero era un personaje O sea Tú me preguntas ahora Fuera de ese escenario Y yo viví Con un personaje No dudo Que en algún momento Me quiso Pero de una forma Muy particular Una forma muy particular Y muy posesiva ¿Por qué tú decides Comenzar a utilizar Tus redes sociales? ¿Qué fue exactamente Lo que detonó Todo esto? Bueno Número uno Ha pasado un año Que empezó Este proceso En donde Ya yo sentía Que mi voz Que yo era muda Que no me escuchaba Lo último O no lo último Lo más Grande que pasó Fue que El día de Corpus Christi Jueves 8 de junio De este año Yo vengo normal Como vení Como A las terapias del niño Y regreso ese jueves A Barahona En el camino Pido una pizza Y pido Un Una picadera Para los niños Mis hijas Siempre se quedaban En Barahona Por temas de colegio Y demás Cuando llego Como tengo Desde el domingo Que no veo a las niñas Le digo Vengan Vamos a buscar La cena Dejo al niño Con la chica Que se iba conmigo Que venía para acá Para Santo Domingo Y me voy con ellas A buscar la cena Pasamos primero A la pizzería Que queda súper cerca De la casa Ella se monta Se coge su pizza Y se monta adelante Y vamos rumbo A buscar la picadera El lugar Es un poquito Estrecha la calle O sea Se parquean de ambos lados Pero no caben Carros de doble vía Y yo me quedo fuera Y le doy el dinero A la niña Le doy mil pesos Y le digo Hay una picadera En nombre mío Ella entra Duró Que se yo Cuatro Cinco minutos No duró mucho Y me entregue El dinero completo Con la picadera Y yo ¿Qué pasó? Ah que papi estaba ahí Y me lo pagó Y yo le pregunto Con la mirada ¿Todo bien? Porque No sé Sí, sí, sí Mami Todo bien Yo segura Cuando la pequeña Oye que su papá Está en el lugar Dice Yo lo quiero saludar Y vuelvo y miro A la mayor Y le digo Todo bien De verdad Puede ir Sí, sí Sí, ok Ve con ella Lo que voy a hacer Voy a dar la vuelta En U Porque no me puedo Quedar parada Porque el que viene No puede pasar Y cuando vuelvo Ustedes me esperan Acá afuera Doy la vuelta en U Un señor me toca el cristal No lo conozco Y me dice que Mis hijas están con su papá Afuera en la esquina Y yo Qué raro Que él la sacó Porque como no tenemos contacto Pero bueno Lo vi positivo Cuando me acerco Las niñas corren Hacia mí Despavoridas Se montan en el vehículo Y me dicen Mami Corre Y yo ¿Qué pasó? Él viene corriendo Hacia mí Se sube arriba del capó Me rompe el retrovisor Izquierdo Y yo me quedé en shock Como 3, 4 segundos Yo me quedé como Frisada Que no sabe qué hacer Y arranco Porque la chiquita Empieza a gritar Y yo Me voy para mi casa Cuando llego a mi casa Que es una distancia Un poquito Larga Espero que la chica Me abra el portón Porque no servía El control Tenía unos cuantos días Que no servía Pero en eso Estoy viendo el retrovisor Que viene un vehículo Pero viene rápido Y yo me quedo No, yo no lo puedo creer Y será O sea, para mí Era él que venía Y efectivamente era él Tengo videos de eso Lo que atino es A subirme arriba De la acera Para que no sea tan fuerte El golpe Y me choca por detrás Donde hay una orden De alejamiento Yo Entro en pánico ¿Pero tus hijas En el vehículo? En el vehículo Nuestras hijas En el vehículo Wow, pero Sí Y él sabía Que mi hija Estaba en el vehículo Entonces Lo que hago Es ir a la policía Donde Corro un gran riesgo Porque es su zona De trabajo Pero voy Llego Entro el vehículo Me dicen que no puedo Parquearlo dentro Y digo Tú me excusas Voy a dejar la guagua Prendida Pero mis hijas Están dentro Trato de mantener La calma Como lo he hecho Hasta ahora Les digo Que coman Aprovechen Coman algo Para mandarle la comida A su hermanito Mantengo la calma No reacciono Que lo he hecho Creo que He mantenido la calma Hasta el día de hoy Y me desmonto Y lo primero Que me dicen Que me reconocen En la policía Y dicen Eso fue un accidente De tránsito Y yo le digo No creo No creo Primero yo soy abogada Y eso no fue Un accidente De tránsito Eso fue un atentado Y mis dos hijas Menores Están dentro Del vehículo Entonces Me siento A esperar Que me tomen La denuncia Luego me ponen A una fiscal No recuerdo el nombre Y si lo recordara No creo que lo voy a decir acá Y me dice Tranquila Lorena Vete a tu casa Que él va a amanecer preso Él llegó como a los cinco minutos A entregarse voluntariamente Y yo digo Pero es que ¿Cómo usted me dice Que él va a amanecer preso? Si a mí ni siquiera La cédula Me han tomado acá A mí ni una declaración Nada Yo no tengo ni un papel De que diga que yo estuve aquí Me llama otra fiscal Diciéndome No te preocupes Todo va a estar bien Te van a atender Te van a ayudar Y yo Pero yo estoy esperando Que me ayuden Y han pasado una hora Y a mí nadie Me ha tomado una declaración Y él se paraba en la puerta Él estaba en otro cuartito Y me miraba Como quizá Para yo atemorizarme O algo No sé Y yo le decía A la policía Mira como él se para En la puerta No sé ¿Cuál es la función? Porque si él se entrega Voluntariamente Él debería estar sentado O tomándole una declaración A él también O por lo menos Estaba atendiéndome A mí ahora mismo En ese momento Me toman la cédula Yo le entrego Ahí llama una persona Amiga Para que vaya A buscar la comida Para que se la lleve a mi hijo Porque tengo una hora Con la comida Ahí Cuando me paro Yo todo el tiempo Tengo un policía detrás Abro la puerta Está todo bien Saco la pizza Saco la picadera Y se la entrego A la amiga mía Ahí la policía dice Ah pero era verdad Que tú estabas buscando comida Y yo Si Realmente yo no vine Para que me crean Me vine a poner una denuncia Entonces Ahí comienzan A preguntarme Que describa Los hechos Que pasó Firmé Como en un libro Como un récord Y no me entregaron nada Me dijeron Que al otro día Me dirija A la violencia A la unidad De violencia de género Que ahí me van a tomar Una declaración Y me van a hacer Una prueba O una valoración De riesgo Efectivamente Ya al otro día voy Y supuestamente Amanece preso Lo cual no es así Porque tuve que pagarle A alguien de adentro Para que me diga Y esa persona Me dijo Él lo vinieron a buscar Su mamá lo fue a buscar Y lo trajo Al otro día A las 8 de la mañana Y yo dije Está bien No hay problema O sea ¿Qué puedo hacer? Si él está En su zona de confort Cuando voy A la unidad De violencia de género Me toman los datos Todo muy bien En la valoración De riesgo Salgo como Riesgo grave O sea Me preguntan muchas cosas Yo lo que La realidad Le pregunto ¿Por qué no toman La declaración De mis hijas? Eso te iba a preguntar Nunca la tomaron Porque era Es un agravante Al hecho Son dos menores Y son sus hijas Y nunca Me dijeron Que no era necesario Que no es necesario No pongas tus hijas Que pasen por este proceso Y yo dije Ok O sea Yo todo esto Estoy sumisa Estoy como No hay problema No le tomen la declaración A mis hijas Yo me encargo De mis hijas Entonces me voy Con un papel Que me dan En la noche Recibo una notificación De una audiencia Privilegiada Para conocer La medida de coerción A las 7 Entonces al otro día Sábado 9 de la mañana Yo estaba Pero no tenía abogado Porque por la rapidez Primero ningún abogado En Barahona Toma mi caso Ninguno Y a través de terceros Mira habla con fulano A ver si No Lorena No toman tu caso Y yo Wow Mi abogado está aquí En Santo Domingo Y no puede Ir a esa audiencia Privilegiada Cuando yo voy Temprano Faltando 10 minutos Para la 9 El ministerio público Que me acompaña Es su superior Y me Más o menos Me pregunta alguna cosa Y yo le respondo a Norman Y tu abogado Me dice yo De que por la rapidez Él no pudo venir Yo no sé Si se podría Aplazar para el lunes O algo Si tú ten Tu derecho De solicitarlo Me dice el ministerio público Cuando él llega Empieza la audiencia Yo levanto la mano Y le digo Señor juez Disculpe Que mi abogado No pudo venir Y yo no estoy Representada por nadie Él me dice Que no es necesario Que mi abogado Este presente Y yo Para mí eso Yo no sé Porque yo estudié Derecho Pero como yo nunca Lo ejercí Puede ser que las cosas Hayan cambiado Pero realmente Me lo encontré Un poquito absurdo Y yo le dije Bueno como es un caso Que está claro Yo no creo Que haya manera De que pasa otra cosa Que no sea Lo que tiene que pasar Y yo digo No está bien No hay problema Cuando le dan La palabra Al ministerio público Al ministerio público Solicita Presentación periódica Y solicita Impedimento de salida Ante un caso De violencia Y yo Wow O sea Una persona Que se roba una gallina Le dan tres meses De prisión preventiva Pero bien Y me quedo tranquila No hago ningún comentario Ningún gesto Sus abogados piden Libertad pura y simple Luego el juez Me da la palabra Yo le explico Exactamente todo Lo que le he explicado A usted ahora Lo que pasó Y Y me siento Y luego Le dan la palabra a él Cuando él se para hablar Un poco prepotente Desconocida O sea De verdad Yo no conozco a esa persona Una persona totalmente diferente A la que yo conocí En 19 años Y Él empieza a hablar Hasta el juez lo para Porque empieza a hablar Cosas que no tienen que ver Como por el tema del divorcio De porque él se divorció De que él está operado De no sé qué O sea Él no habla del caso en sí Ni Ni toma la oportunidad Para retractarse O para decir Lo hice mal Que era la oportunidad Que él tenía para hacerlo Y quizá todos hubiesen quedado ahí Porque mi intención No era Perseguirlo Legalmente Que lo meta No Es que esa no es mi intención Mi intención es que él Recapacite Y baje un poco la guardia Eso es lo que quiero Entonces Al ver la actitud de él El juez Lo para Y le dice Magistrado Tiene que Documentarse mejor Asesórese de sus abogados Y lo sienta Le dice Siéntese En eso El ministerio público Pide la palabra Y dice Yo quiero Retractarme Dice el ministerio público Luego de oír El testimonio De la señora Lorena Y de mi hermano Y amigo Yo nada más dije Bueno Porque yo Ya yo esperaba Lo peor Yo solicito Prisión preventiva Tres meses De prisión preventiva Él se retractó Justamente Y yo me quedé Wow Porque no le vi Ningún tipo de arrepentimiento En sus palabras A pesar de los meses Que tienen separados Y claramente La persona Presenta Posible peligro Eso dijo El ministerio público El ministerio público Así es Entonces El juez Se fue a deliberar Dura aproximadamente Dos horas En ese tiempo Sus abogados Se me acercaron Dos veces En el mismo tribunal Todo O sea Era un tribunal Que no había nadie Porque Como Por el tema Del ministerio público Solamente estaban Las partes Sus abogados Ministerio público Secretario Y ya Para preguntarme Que yo quería ¿Qué tú quieres? Y yo me quedo Como Yo entiendo la pregunta Yo sé por dónde van Y yo le dije El señor El señor Fulano de tal Me conoce Yo lo que quiero Es estabilidad emocional Para mis hijos Y tranquilidad Es lo único Que yo quiero Ok Se iba A media hora Volvía No pero dígame Le podemos mejorar La pensión Le podemos mejorar Esto Yo Porque es bueno Que sepan Que él se auto Impuso una pensión Una pensión Ningún juez Decidió la pensión Que él iba a dar Él entendía Que eso era lo que Él iba a dar Y ya Y yo nunca discutí Eso Ni nada O sea Él da Por cada niño Se puede decir Diez mil pesos En donde Treinta mil pesos Es lo que mi hijo pequeño En terapias en la mañana Gasta Eso Solamente Mi hijo pequeño Son treinta mil pesos La terapia de la mañana Repíteme Las edades de tus hijos Tengo una La mayor de dieciocho La del centro doce Y el menor diez Que va a cumplir La semana que viene O sea Tienes dos menores todavía Sí Claro Al momento del incidente La mayor era menor Entonces Yo realmente No accedí Le dije No vamos a esperar Lo que Lo que diga el juez Y él le impuso Arresto domiciliario Por su condición De fiscal No No es Sano Para él O seguro El estar En la cárcel Con la misma persona Que él Mete en la cárcel Entonces Luego de esto Me notifican De que El caso Que una rectificación De la Una audiencia Para rectificar O para variar La medida de coerción Mi abogado Se mantuvo en contacto Con su superiora Entonces Él me decía No es necesario Que tú vayas Y yo resolví eso Y yo Ok Y yo me llevaba De lo que decía Mi abogado Ahora mismo Realmente me voy a ahorrar El nombre del abogado Porque es bien conocido Pero No sé Por qué Me dio tanta tranquilidad En donde creo que eso Fue lo que me afectó Porque luego de ahí Me notificaron El archivo definitivo De ese caso Archivaron Definitivamente el caso De violencia De un ministerio público Te pregunto Luego de eso Sé que han sucedido Otras cosas Porque lo que tú estás Dilucidando A través de las redes sociales Es algo distinto Sí, claro ¿Por qué sucede todo eso? Y yo quiero que tú Expliques claramente Que realmente es lo que Lo que tú deseas Porque Escuchándote Lorena Lo que siento Es que tú Lo que quieres Es lo que te corresponde Y seguir trabajando Tranquila Exactamente Eso es lo que yo quiero Entonces No debería ser tan complicado Eso entiendo yo Yo en ningún momento He pedido más De lo que me toca Y que me dejen trabajar Eso se lo he pedido Desde el día uno Déjame trabajar Que yo sé Lo que tengo que hacer Para sacar a mis hijos adelante O sea, yo no estoy pidiendo Que a mí Que yo me sienta a mi casa Y que resuelva todo No, nunca he pedido eso Lo que pasa fue Lo que pasa a partir de ahí Como una forma De amedrentarme Así es que lo veo yo Posiblemente Esa sea la razón Es que me envían Una notificación De desalojo De la casa Ya yo me estoy mudando Para acá Antes de yo recibir Esa notificación Su madre me llama Porque la dueña De la casa es su madre O sea, la casa no es tuya No, yo tengo 14 años Viviendo allá Ella no se dio la casa Para nosotros arreglarla Cuando la casa Nos entregan la casa Estaba invadida Hasta por familias haitianas O sea, la casa Estaba un desastre Pero es su casa Sí, es su casa Está en su derecho Es que nunca he pedido casa Pero sí le pedí tiempo Para poder sacar mis cosas Porque yo no contaba Con un camión Con una camioneta Sí se le dio una plusvalía A la casa Si ella entiende Que puede reconocer La plusvalía Que se le dio a su casa Perfecto Eso se evalúa Me imagino Claro que sí De cuánto le costó la casa Y cuánto debe costar Ahora con una tasación O sea, es así Y si ella entiende O sea, eso es algo Más moral Que legal O sea, tampoco es algo Que tú estás peleando Yo no La verdad Todo el mundo necesita Obviamente Estar tranquilo Si ella entiende Yo no voy a pelear eso Yo de verdad Yo entiendo Que hay cosas Que no Que no me van a agotar más No es real Entonces Cuando ella me llama Mi hija estaba presente La mayor Y yo lo pongo en speaker Para que la escuchen Y fue una Una cosa Desastrosa Esa señora Me dijo cosas Que mi hija se quedó Que hasta respondió Y le dijo Mamá, ya Ya no más ¿Tu relación con ella Antes de todo esto ¿Era buena? Era afable Era una relación Cordial Era cordial Era todo Sí, sí Claro que sí Yo muy cordial Todo lo que usted diga No hay problema Es una persona Bastante absorbente Bastante autoritaria En donde no es un misterio Todo el mundo la conoce En Marahona Pero Traté De mantener Por cordialidad La relación Todo era Muy Muy educado Yo no Yo no soy muy De llamar O de estar pendiente Sí trato De cumplir Con mi rol O traté De cumplir Mi rol Pero creo que Eso No No bastó Entonces En esa ocasión Cuando ella me llama Para la entrega De la casa Le digo Deme un poco de tiempo Para yo sacar Las pertenencias Que aún me quedan Porque tengo muchas cosas Todos los muebles Estaban ahí A ver Ropa Todo Yo era al pasito Que iba moviéndome Y lo tengo Es una guaguita Claro Entonces Recibo el desalojo Pero hay errores De forma En la notificación Por ejemplo No especifica el tiempo Solamente dice 15 Y yo lo puedo interpretar Como 15 años Se quiero O puedo interpretar 15 meses O 15 horas O 15 días ¿Tú qué pensaste Siendo sincera En ese momento? Yo no pensé Que iban a ejecutarlo O sea No pensé Porque No es la primera vez Que tratan De desalojarme En abril Del año pasado También intentaron Hacer que yo Firmara una carta Por caprichos De su hijo Tuvimos un problema Un inconveniente Y ella me llamó Muy cariñosa Como me decía Mi negra Mi negra Ven Quiero enseñarte algo Y yo Claro que sí Pero no sé Porque algo me dio Mal espina Y yo Grabé todo O sea Yo dije Esto está raro Grabé Todo lo que se habló Y era Ella me pasó Un folder Eso fue en abril Yo abro Y veo Que los dos Firmaron La carta Para desalojar La casa Y el negocio En 60 días Ok Y yo digo Entrega voluntaria Esa fue la carta Así que dice arriba Y yo digo Pero cómo hace O sea No estoy entendiendo Pero usted ni siquiera Ha escuchado Mi versión de los hechos No pero dime Yo dije ¿Por qué no vale? Porque usted firmó Estaban separados En ese momento No nada Fue un problema Que tuvimos él y yo Un tema de él y yo Y él Fondo su mamá A escudarse con su mamá Y su mamá dijo No vamos a hacer Sacarla de la casa Y del negocio Una pregunta Lorena ¿Por qué en ese momento Cuando pasa algo así Y luego se separas Vienen las situaciones ¿Por qué no tomaste La decisión inmediatamente Decir mira Yo ya me estoy separando Este proceso está avanzando Hemos tenido algunas situaciones Yo me voy a mudar de aquí Porque yo sé que esta casa Les pertenece No quiero situaciones ¿No lo pensaste? Sí claro que sí Claro Lo que pasa es que Es un poquito complejo Porque Cuando tú tienes Todas tus cosas Y tú has crecido En un lugar Que le agradezco Muchísimo Barahona De verdad Porque es un pueblo Maravilloso Es difícil De tú Empezar de cero Acá Aunque yo soy de aquí Pero yo tengo ya Todo allá Y mis hijos Estaban en el colegio Mis dos hijas Estaban en el colegio Y yo sí esperaba Que ellas terminen En su colegio Porque tampoco Esas transiciones Son buenas Pero sí Claro que sí Que la idea Era entregar todo Pero tranquilo O sea Sí Es que yo nunca peleé No sospechaste No sospechaste Que pasaría algo así No imposible Porque la casa Y el local Donde tienes el negocio También Exactamente ¿Tú pagabas renta En la casa? No No fue cedido Completamente ¿En los dos? Sí Wow Ella me lo cedió Pero nosotros Invertimos bastante dinero Ahí Le dimos un gran valor Wow Hay muchos aprendizajes En tu historia Porque ese tipo de cosas A veces es mejor Establecer incluso Una tarifa Te voy a pagar tanto Vamos a hacer Un acuerdo de arrendamiento Para evitar esas situaciones La verdad El dicho De que tú conoces Con quien te casas Cuando te divorcias Es real Es real Yo nunca pensé Que O sea Para nada Ni que él se iba a desentender De sus hijos Ni que Que yo iba a pasar Por todas estas situaciones O sea Pero Ni me soñaba eso Nunca pensé Eso Jamás ¿A ti te sacan las cosas De tu casa? ¿Te la trancan? ¿Qué es lo que pasa? Cuando Bueno Yo tengo un dinero Ya porque como las cuentas Están embargadas Yo utilizo la cuenta De una amiga Para algunas cosas De transferencia Pero mi dinero Yo tengo una cajita Que guardo Algunas cosas Había pago El día 15 Y le digo a ella El 14 Le digo Pasa por la casa Ella tiene la llave Pasa please Y busca el dinero Para pagarle A las chicas Cuando ella va Me manda una foto Lorena Hay cadenas Yo como así En el negocio En la casa En la casa Y ella me manda fotos Y yo ahí fue que Yo digo no Porque tú Ahí fue que ya yo Exploto Y subo las redes sociales Y hay que Ventilo el tema De los animales muertos ¿Animales muertos? Yo en Mayo En mayo Sí El 9 de mayo Llego de Santo Domingo Y Me estaciono Normalmente Un poquito antes De entrar a la marquesina Para desmontar los bultos Y veo algo Como un bultico así Que está en la marquesina Adentro Y cuando yo me acerco Es una paloma Yo Al que me conoce Sabe que yo soy Me da fobia Las palomas O sea Yo no puedo estar En un palomar Me dan fobia Todo animal Que tenga pluma Pico y patas Cuando veo El tema de la paloma Me echo para atrás Mi hija del centro Que eso es una bipita Si se acerca Y dice Ay mami No tiene cabeza Y yo como No no Deja eso ahí Mantengo la calma Mantengo la calma Y empezo a sacar deducciones No pero eso tuvo que ser Todo lo otro Fue un gato O sea De verdad Empezo a buscar justificaciones A normalizar la situación Que ese fue mi error Por todo el tiempo Que yo normalizaba Muchas situaciones Entonces Me siento Se desmonta todo Dejo mi vehículo Donde está No lo entro Y me siento en la galería Y le digo La chica me dice Lo voto Y yo no Déjalo ahí Déjalo ahí Que un gato va a entrar Entraban Normalmente entran gatos Y salen Algún gato va a entrar Y se lo va a llevar Y efectivamente Yo me siento en la galería Viendo el bulto Entró un gato A los 10 minutos Y se la llevó Me quedo callada Yo no digo nada No opino nada Pero El 9 de septiembre Cuando yo Tengo Estoy teniendo temas Con Con una lavadora En el negocio No sé qué Y digo A la encargada Ve con un plomero Retira la lavadora Que tengo en la casa Para que la La ponga En el negocio Porque hay un espacio Y una instalación Para eso Ella me mandó Una foto De un gato Pero algo desagradable O sea No fue un gato Envenenado Era un gato Así como la Todo Una asquerosidad Y me dijo Mira el regalo Que te guardaron aquí Eso estaba en la entrada De la casa Y ahí fue que yo dije Ven acá Yo no digo nada todavía Yo hablo Es cuando Veo la cadena Y ya yo exploto Y digo todo Yo he recibido esto He recibido animales Presuntamente Porque vamos a decir Que es una presunción Pero en 14 años Vivido ahí Yo nunca vi Ni una mariposa Nunca Y no es justo Que en menos de un año Yo tenga dos animales En el frente de la casa Cuando yo subo Las historias Una persona cercana Me contacta Yo no le comenté A nadie de la paloma Nadie supo nada De la paloma Como te dije En un principio Yo no suelo externar Mis preocupaciones Que es un error La persona me llama Y dice Quiero hablar contigo ¿Puedes hablar? Y yo sí, claro Tiene mucho tiempo Que no hablaba con esa persona Me dice El primer animal Era una paloma Y yo me sorprendí Y yo ¿Cómo tú sabes Que era una paloma? Porque yo sé Quién te lo tiró Pero te lo tengo que decir Personal Y era una brujería Realmente yo no creo En En nada de eso Es una zona Bastante creyente De ese tipo de cosas Y le dije No, mira ¿Tú sabes qué le respondí? Le dije ¿Tú sabes qué? Que yo soy hija favorita De papá Dios No hija cualquiera Escúchame que Yo soy hija favorita Del que está ahí arriba No te preocupes Pero gracias Por Porque ya sé Que realmente Fue una maldad Que me quisieron hacer Yo estaba justificando El hecho del animal De que pudo ser Yo tengo tendido eléctrico Yo dije Eso fue que se paró aquí La paloma Explotó Cayó allá Pero esa persona Tiene evidencia De lo que te dijo Acusó a alguien directamente Estaba en el lugar Estaba ahí Estaba en el lugar Sí Yo tuve una reunión Ayer en la procuraduría Y tuve que entregar Una cronología De los hechos Y yo puse el nombre Y yo puse el nombre Y el apellido De la persona Para que la citen Para que lo citen Y está dispuesta Yo dije Mira realmente Yo puse nombres Y que lo llamen De manera confidencial Ya Es la idea Pero yo tengo que poner Nombre y apellido Y teléfono Para que Tú sabes que Que me preocupa A mí de todo esto Mira Cuando las relaciones Se terminan Muchas veces Suele pasar Que Por alguna razón Quizás por amor Quizás porque no acepta Algunas de las partes Se resiste Sí Pero cuando hay hijos De por medio Lorena Uno tiene que tratar De parte y parte De hacer las cosas bien De la mejor manera posible Porque tú ahora Me cuentas esto De tu hija De que ella fue Y vio el animal Quizás ella No le dio importancia O quizás sí Sí Ok O sea puede ser Que ese evento Para ella no signifique nada Pero también puede significar mucho Sobre todo si existe La presunción O el supuesto De que tiene algo que ver Con alguien Que para ella es importante Porque su familia Me explico Entonces Todo esto A quien afecta más Al final El camino Es a ellos Hasta la grande Ok Porque está viendo algo Que no es correcto Que vea Porque le deja en la mente Un ejemplo De procedimientos Y de formas Que ella no debería aceptar Como normales Claro Eso es una de las cosas Que yo solicité De que a mis hijas Se le evalúen Y que se le busque Un poco de ayuda En ese sentido Porque mi Mi temor Es que ellas Normalicen Estas acciones Y ya cuando tengan Sus parejas Crean que es normal Y esa es una De las quejas Que yo tenía Con mi expareja Yo le decía Tu forma de corregir Me preocupa Corrígelas mejor Yo tenía que irme Porque en una ocasión Yo me metí Y dije No, no, no Así no Y fue un caos Que pasó Por el hecho De yo restarle De autoridad De que tú Esto Porque te estabas Pasando Y yo soy su mamá Y me preocupa Tu forma Porque entonces Pasaba una hora Y él iba llorando Perdóname A las niñas No fuera la manera Correcta Discula Entonces yo le decía Ellas se van a buscar Una pareja Que quizás hasta Le Haga violencia Física Con ellas Y luego le manda Un ramo de flores Del tamaño de ellas Y lo van a ver Como normal Tú eres su ejemplo Tú eres Tú eres La visión Que ellas necesitan De pareja Compórtate Como lo que tú quisieras Que tus hijas tengan Tú estás en un proceso Legal actualmente ¿Verdad que sí? Sí Tienes audiencia pendiente Estás en toda esa litis Honestamente Yo quiero que tú digas ¿Qué quiere Lorena? Para que tú Para que tus hijas Para que tu hijo Para que todos Incluso ellos también Puedan estar tranquilos Y seguir adelante Dejando todo esto atrás Bueno, yo lo he dicho En otras ocasiones Realmente Número uno Paz Yo quiero Poder salir tranquila A la calle Que no haya problema Que no siente ese temor De que me va a pasar algo Me van a chocar Me va a venir alguien Me va a tirar algo O sea, yo tengo ese temor Y yo ando con mis hijos Normalmente Eso sí quiero Es el número uno Número dos Las cosas equitativas Yo no pido ni más Ni menos En un matrimonio Se construyeron cosas Se consiguieron Con mucho sacrificio Se adquirieron Bastantes Cosas Entonces vamos a hacerlo Equitativo Yo no estoy pidiendo Ni más Ni menos Incluso tus negocios ¿Verdad que sí? Esa es otra Mi único sustento El único sustento Que tengo Es ese negocio Que es lo que me da La tranquilidad De poder pagar Terapias Pagar colegios Pagar la mitad De la universidad Digo la mitad Porque mi papá Me ayuda Con la otra mitad De la niña O sea Me da esa tranquilidad Para la estabilidad De mis hijos Eso Estabilidad emocional Y que Yo no quiero problemas Y que en algún momento Si yo me puedo sentar Con esa persona A conversar Yo estoy dispuesta A hacerlo Yo no tengo ningún problema A conciliar No tengo ningún rencor Pero ya ha pasado mucho tiempo Yo le di como ese plazo De él poder Entender los cambios Porque quizá No todo el mundo es igual Yo hice mi duelo Dentro de un matrimonio Yo no hice mi duelo Cuando yo salí del matrimonio Y quizá él tiene que pasar Su duelo ahora Y yo entiendo Que él debe hacerlo O sea cuando pediste el divorcio Tú estabas lista No porque el divorcio Lo pidió él No pero tú Tú querías separarte Yo estaba lista Ya cuando solicitaste Le hablaste de esto Tú estabas lista Sí, sí, sí Totalmente Total Ya yo sentía ya que Ok, perfecto Llegó el momento Pero nunca pensé En tener un enemigo Todo lo contrario Yo pensé en que Iba a ser algo No era que íbamos a ser Mejores amigos Pero nosotros éramos Un gran equipo Y nosotros éramos Un gran equipo Que tengo que decir O sea no lo puedo ocultar Como amigos Excelentes Porque era un tema De trabajo De Sí, vamos a hacer esto Vamos a hacer lo otro O sea sí hubo un buen Una buena química De trabajo Eso sí Entonces ya lo otro Ya era De donde estábamos Como en ese dilema De problema Pero si me preguntas A mí Una de las cosas Que yo quisiera Para que yo pueda conversar Nuevamente con el papá De mis hijos De sus hijos No de nosotros De sus hijos Del desarrollo Que él sepa por lo menos El nombre del colegio Donde está su hija Eso es importante Que él sepa Cuál es terapia Que está tomando Que él vea Que él vea los avances De su hijo Que yo pueda enviar Que ya su hijo Pide la comida Que quiere Que antes no hablaba Eso es lo que quiero Y que él Se involucre En el desarrollo También profesional De su hija Que le pregunte No es tanto pedir Porque él lo hacía Y cuando hay hijos Esos vínculos señores Son de por vida Y por eso te hago La pregunta Porque repito Quienes sufren más Son ellos O sea yo Ahora me pregunto Cómo interpretaron Tus hijas Ese episodio Del choque O sea Eso no Yo quiero que Se sientan seguras Porque el varoncito En su misma condición Vive en su burbuja Y yo trato De que su burbuja Te bonita De que su burbuja Te con los muñequitos Que le gustan De que él esté en paz Ojalá yo estar En esa burbuja Ahora mismo Pero no es posible Entonces eso Si yo quiero Yo quiero paz Tranquilidad Que mis hijas Estén tranquilas Contentas Que puedan llamar Libremente Y puedan decir Ay mira me pasó esto Que tú crees Que hay una comunicación real Con su papá Luego de que tú Comienzas a publicar Todo esto en las redes He visto mucha gente Apoyándote Influencer importantes También del Cibao Que se han hecho eco Sí Mi amiga Nires Hizo un video Me etiquetó Lo vi Me lo mandaron Por todos lados ¿Has recibido algún tipo De mensaje De su parte De ellos Te han comunicado Contigo Te han dicho Mira esto ¿Sabes que cuando Yo hago esto Yo estoy en un tapón En la 27 O sea la desesperación Fue tan grande Que yo no No fue algo programado Fue algo como Dios mío Pero que pasa esto O sea fue ya Algo Que cuando yo lo veo Ahora Digo wow Yo pude ¿Te arrepientes? No La verdad no Porque he recibido Muchísimo apoyo Yo no Bueno En su caso Usted sabe que Hay dos versiones Sí claro Los que te apoyan Y los que no te apoyan Claro Aunque suene increíble Yo no he recibido El primer mensaje De odio Ni uno Ni uno Pero ellos Se han comunicado contigo No El abogado No Mira en toda historia En toda historia Hay dos versiones Cada lado tiene su versión Claro que sí Yo estoy seguro Que si yo me siento Con el señor Con su mamá O con cualquier familiar Posiblemente su versión Sea distinta a la tuya Y uno siempre tiene que tratar De escuchar las dos campanas Para eso son los procesos También judiciales Definitivamente Aquí Lo que a mí me cuesta Es el tema de los niños Sí Y eso Me toca mucho eso Porque yo tengo una hija pequeña Yo no me imagino Yo con su mamá En una situación Donde ella está en el medio Claro Entonces para mí Para una persona Que tiene un trabajo Como el que tiene Tu esposo La exposición que tiene La figura La investidura que tiene Claro Este tipo de cosas No es positiva Claro No es buena Entonces creo que tienen Que cuidarlo por sus hijos Por ustedes Y en definitiva Tiene que hacerse justicia Sí No sé dónde se está conociendo Tu caso Si es allá En Maraona ¿Tú crees que el proceso Será justo para ti allá? No, allá no Allá no creo que Que haya una imparcialidad Para nada ¿Los medios se han hecho eco De alguna de esas cosas? Nadie Nadie No Ni un influencer Ni nadie No Bueno yo sí Claro que sí Yo vi influencers de allá Sí, claro que sí Claro Que te conocen Claro que sí Y personas que han ido a mi negocio De varios lugares De la región completa O sea Por eso te digo Yo le agradezco muchísimo A todas las personas Hoy justamente subí un video Agradeciendo Tanto a las personas Que se consolidaron De manera pública Y otros de manera privada Le agradezco mucho Porque eso hizo que llegara Un poco más lejos Quizás llegó también a ti por eso Sí, sí Mucha gente Entonces eso No creo que tanta gente Se equivoque Yo siempre he tratado De ser bastante transparente En lo que hago Y aunque no es bueno Uno hablar de sus cosas positivas Yo soy bastante solidaria En donde Trato de Lo poco Que consigo Compartirlo Si yo Me siento agradecida Por el crecimiento Que he tenido En una región Yo sé cómo remunerarlo En la misma región Y creo que Que El Dharma No el karma Sino el Dharma Se me está reflejando Entonces yo El hecho de que yo No reciba Cosas negativas Por este tipo de situación Que estoy pasando Dice mucho De mi trayectoria Y por eso Yo me siento agradecida La intención es esa Que al final Como te digo Tener tranquilidad Emocional Paz Que todo sea Equitativo No le quiero Buscar un daño A él Ni en su trabajo Ni a él Como persona Porque yo sé Que él es muy bueno En su trabajo Eso no me cabe La menor duda Pero Pero no me siento Segura Que las cosas Culminen allá En Barahona Por el mismo hecho De que Es su zona de trabajo Son sus compañeros De trabajo Que se supone Que tienen que abogar Por mí Y algo que tú dijiste Muy importante Es que la posición Que él tiene Es de conciliar Ese es su trabajo De conciliación De buscar Objetivamente Un resultado positivo Para dos partes Entonces Él tiene la capacidad Para buscar también En su propio Problema O situación Buscar una solución La capacidad La tiene Porque yo no me casé Con un veterinario Ni me casé Con una persona Un astronauta Que lo que sabe De satélite O sea Yo me casé Con un ministerio público Que él sabe La consecuencia De todos sus actos Wow Yo espero que nada Que todo esto se resuelva Te agradezco mucho Que te hayas tomado El tiempo De venir a explicar Todo esto Ojalá Que esto sirva Para que se calmen Las aguas Y para que Todo tenga Una solución Salud Mónica Yo de verdad Que estoy cansado De tantos episodios De violencia Yo estoy Hasta cierto punto Señores Miren saturado Porque me llegan Tantos casos Tantas cosas Que yo digo Señores ¿Qué es lo que Tendremos que hacer Para que podamos Vivir en una sociedad Donde la armonía Sea lo primero Que la gente piense No yo no voy a hacer eso Porque eso puede generar Una situación adversa Para fulanito Para prensejo Pensemos en la familia Pensemos en los seres queridos Yo siempre he dicho Que cuando uno Se casa con alguien Y luego entonces Por alguna razón Tiene que separarse El respeto Y la cordialidad Sobre todo si hay hijos Tiene que permanecer Claro Porque si yo quería A esa persona Ok Antes de tener hijo Con ella Y antes de casarme Por lo menos Algo de respeto Debe quedar Claro que sé Para que mis hijos Vean Una relación bonita Que no tiene que ser La más estrecha Pero si por lo menos Afable Claro Eso le sirve de modelo Claro Por lo que se vivió Sí, sí, sí Claro Y tú estás hablando De 19 años Ajá La mitad de mi vida O sea que Nada Yo espero de todo corazón Que todo esto se arregle Y te deseo lo mejor Gracias Te felicito Porque el nivel de aprobación De tanta gente Habla bien de ti Sí, gracias Que tanta gente Me mande eso Me mande Me mande Y yo Y es lo que está pasando Déjelo dormir Estoy en el interior Estoy por allá Y estoy en tal sitio Y yo me mandan Y me mandan Y yo digo Ok, vamos a A crearle espacio Para que ella pueda explicar Lo que sucede Con la intención De que todo se arregle No de atacar a nadie No de dañar a nadie Sino de que todo Se solucione Así que eso es lo que yo deseo Para ti Gracias Gracias Muy agradecida Por darme La oportunidad En tu espacio De poder decir Mi versión del hecho Espero volver ya Con otro tipo de temas Esperemos que sí Esperemos que sí Que en un año Dos años El emprendimiento Haya crecido Que estés haciendo otras cosas Y que estés feliz y tranquila Y tus hijos también Gracias, gracias Así será Éxitos